Amigos, establecemos este contacto a esta hora, nosotros continuamos con lo que es el recorrido por los 251 stands dispuestos en la carpa climatizada de esta Expo Aragua Potencia 2015. Yo en esta ocasión me encuentro junto a la Presidente de Farmacia de Aragua, Farmaragua Jesús Valero, para que nos comente en primer lugar lo que es la participación que han tenido acá en esta Expo Aragua Potencia. Sí, bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo aragüeño, bien, aquí estamos nuevamente, tercer año consecutivo en la participación de la Expo Aragua, no lo hemos perdido ningún año. En esta ocasión, bueno, venimos a brindar todo lo que son la información de nuestros servicios que prestamos, como puede ver en los stands, ayudas técnicas, medicamentos, misceláneos, cosméticos, en fin, o sea, tenemos toda la gran variedad de medicamentos y servicios que podemos ofrecer al pueblo aragüeño, que tanto lo necesita, con un grado de equidad, de accesibilidad a los productos y, por supuesto, con un bajo costo. En esta ocasión, bueno, estamos dando la información, tenemos toma de atención gratuita para que invitamos a todo el pueblo aragüeño para que pasen por nuestros stands y miramos nuestras atenciones, porque este es un factor de enfermedad silencioso que es oculto, pues en cualquier momento puede ocasionar un problema grave. En el caso del trabajo que realiza Farmaragua, aquí en el estado, bueno, ya lleva tres años participando en estas paraguas, ¿y de qué manera está también brindándole esta atención, bueno, a través de medicinas a toda la población aragüeña? Bueno, Farmaragua tiene siete sucursales en el estado, estamos ubicados en Ocumar de la Costa, La Victoria, Cercón, La Capilla, Hospital Los Samanes, Ambulatorio del Norte y Candelaria. En todas estas sucursales tenemos el servicio de toma de atención, además de una gran amplitud de servicios que tenemos allí, como búsqueda de medicamentos, ubicación de los productos en esta situación de guerra económica que tenemos, que está siendo la derecha, en el que, bueno, evidentemente se nos hace difícil, a los pacientes se les hace difícil encontrar los medicamentos que son de vital importancia para continuar sus vidas naturalmente. Nosotros, pues, garantes a cualquier barrera que podamos encontrar, nosotros prestamos ese servicio de ubicación a los de los productos, por lo menos la mayoría de ellos. Muchas gracias, palabras del presidente de Farmaragua, Jesús Valero, en torno a lo que ha sido esta participación que han tenido en esta expo Aragua Potencia 2015. Le recordamos que esta exposición estará disponible para todo el público hasta este domingo 4 de octubre, que cerrará, pues, con diversas actividades culturales y recreativas para el disfrute de toda la familia aragüeña. Es parte de la información que nosotros a esta hora le llevamos y le invitamos a que continúe con más de la programación que le ofrecemos en Teleragua.